Camina Si has buscado en tu interior, si ya tienes decisión, si encontraste algún camino que conduzca a tu razón. Hay motivos para creer que llegó el amanecer, el trasiego por la vida algún destino puede ver, entonces deja atrás las dudas que tu fiesta comenzó, pues el destino es el camino y tu momento ya llegó. Dime si tu tienes la solución, sacudes de la duda y prende el motor, sacúdete la duda con el bumbón. Dime si tu tienes la solución, sacudes de la duda y prende el motor. Hallarás desilusión, la tristeza y el dolor, y también lastimarás aunque no tengas la intención. Es el riesgo de vivir, es lo bello de existir, en tus manos va tu historia, a ti te toca decidir, entonces deja atrás las dudas que tu fiesta comenzó, pues el destino es el camino y tu momento ya llegó. Dime si tu tienes la solución, sacudes de la duda y prende el motor, sacudes de la duda y prende el motor, sacudes de la duda y prende el motor. Ay, ponle fuego a tu corazón, sacudes de la duda y prende el motor, 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 sacudes de ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!